Hola chicos, bienvenidos a Hidogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias de Barcelona Sporting Club Si eres nuevo en este canal, suscríbete, es totalmente gratis Si ya estás suscrito, déjame tu like, activa la campanita y comparte con tus amigos que es muy importante Te dejo mis redes sociales por aquí, tanto Facebook como Instagram para que me sigas De todas maneras también están en la descripción, se llaman Hidogoluío Y sin más, empecemos con este video Y bueno señores y señoras, vamos con las noticias del Barcelona Sporting Club Y empecemos este video con las palabras de Fabián Bustos pospartido vs Deportivo Cuenca Me hubiera gustado hacer muchos más goles, pero vamos paso a paso, partido a partido Intentando hacer las cosas bien para alcanzar esa final tan anhelada para todos Estamos donde queremos estar, pero nadie nos regalará nada Debemos intentar ganar los partidos que restan y no aflojar para lograr el objetivo trazado Tuvimos un 75% de posesión, no me gustó no crear más situaciones de gol Los cambios fueron ofensivos, pero estoy conforme con el esfuerzo de los jugadores Palabras de Fabián Bustos después de ese partido, de esa victoria con la cual Barcelona Sporting Club es el nuevo puntero del campeonato Y ahora ya un poco más en frío, un poco más tranquilo Si bien es cierto, teníamos para golear ese partido y aparte también era importante Porque el Liga nos supera en gol diferencia Y al final puede ser que el gol diferencia defina cuál va a la final O si es que el Liga queda campeón directo o puede ser que defina cualquier cosa Por eso era algo importante, pero al final se ganó el partido Como quiera Fabián Bustos nos tiene en la punta Nos guste o no, tiene buenos números Así que hay que apoyar, ¿no? Hay que apoyar este proyecto, hay que apoyar a este Barcelona Al final es algo que nosotros pedimos, ser punteros y lo somos No sé, no sé, pero bueno, espero que Barcelona siga así Que Barcelona nos muestre la cara que vimos en el primer tiempo Versus el Deportivo Cuenca, ya que de aquí son finales No podemos aflojar puntos porque realmente los de atrás nos vienen pisando los talones muy fuertes Así que vamos Barcelona, confiamos en ti Confiamos en usted, Prope Bustos Y confiamos también en los jugadores Queremos celebrar al final de año Queremos que nos den esta tan ansiada alegría que todos los barcelonistas deseamos Y bueno, sí, el equipo ha estado entrenando con completa normalidad Ya pensando en lo que será su siguiente compromiso versus el Orense el día lunes Realmente un compromiso difícil, un compromiso complicado de visitante Y con un Orense que está jugándose la vida Que está dándolo todo para salvar la categoría Realmente el Orense es un rival interesante por la actitud de sus jugadores Por cómo juegan los partidos, es como una final y eso se valora mucho Pero esperemos que Barcelona Sporting Club esté a la altura de este partido Y pueda sacarse los tres puntos de visita Es importante, debemos de sumar para seguir en la parte alta Ahora mismo Barcelona depende de sí mismo para llegar a la final Así que confiamos en el ídolo y vamos que sí se puede Vamos a hablar del cronograma semanal de Barcelona Sporting Club Que nos dice lo siguiente Sábado 21, entrenamiento de Barcelona en la cancha alterna Domingo 22, entrenamiento de Barcelona en el Estadio Banco Pichincha Pruebas COVID, concentración y viaje a Machala Y el lunes 23, Orense versus Barcelona en el Estadio 9 de Mayo por la Liga Pro 15 horas 30 y después regreso a Guayaquil Va a ser el reencuentro de Eder Cetre contra Barcelona Sporting Club Pero hay que recordar, tal vez para algunos que no la tengan tan claro Eder Cetre sigue perteneciendo a Barcelona Y en el 2021 tendrá que regresar al ídolo del Ecuador Y ahora sí, vamos con la previa de este encuentro La previa del partido del Barcelona versus Orense Orense versus Barcelona porque es de visitante Y no, así que será en el Estadio 9 de Mayo El 23 de Noviembre del 2020 15 horas 30, transmisión por Gol TV Y también acá un hincha comentando en Ido Gol Los espero a todos Este compromiso es válido por la fase 2 de la Liga Pro Fecha número 9 Hablemos del informe médico de Barcelona Y empecemos por Mario Pineda El jugador se encuentra cumpliendo aislamiento en su domicilio Luego de 7 días Se le realizarán nuevas pruebas Y en caso de salir negativo al COVID Podrá reincorporarse a los trabajos del primer equipo Y Christian Colman no pudo entrenarse con normalidad junto al plantel Debido a una lesión en la región anterior del muslo izquierdo Sufrida en el partido ante el Nacional del pasado domingo Entonces este es el informe médico de Barcelona Sporting Club La baja confirmada para el próximo encuentro es la de Mario Pineda Que ya en pocos días le harán una nueva prueba Y si da negativo Se podrá reincorporar a los entrenamientos Y en el caso contrario seguirá en aislamiento Por parte de Christian Colman Al parecer ya estaría bien Ya se habría recuperado Y podría estar considerado en la nómina de convocados Por Fabián Bustos Dicho esto vamos a hablar de la posible alineación De Barcelona Sporting Club Para medir a Lorenze No hay muchas variantes Yo creo que esto es lo bueno que se está encontrando en estos últimos partidos Que ya va encontrando el once Que ya no está haciendo pruebas Sino que ya va definiendo el once Que saltará más o menos siempre al campo de juego Y saldría con la siguiente alineación Con Javier Burray en el arco William Riveros y Dario Aymar La pareja de centrales como laterales Pedro Pablo Velasco junto a Bayron Castillo Más arriba Nixon Molina junto a Bruno Piñatares Para dejar adelante a Damián Díaz Adonis Preciado Emanuel Martínez Y Jonathan Alves Esta sería la alineación de Barcelona Sporting Club Ojo Ojo Que puede variar Ya que si así lo desea Fabián Bustos Podría ir Christian Colman En vez de Adonis Preciado Pero esa sería la única variante Por lo demás Lo mismo No me gusta Me gusta El trabajo Me gusta lo que se está haciendo con esta alineación Esperamos ver al Barcelona del primer tiempo Versus Deportivo Cuenca Siempre para adelante Contundente Y eso es lo que necesitamos Para vencer a Lorenze En Machala Duro encuentro Un equipo que se está sacando el aire Para salvar la categoría Y otro que está sacándose el aire Para llegar a la final Entonces dos realidades distintas Lo que sí es que solo debe de haber un ganador Y esperemos que sea El ídolo del Ecuador Así que qué les parece esta alineación Me fascina mucho ver ese medio campo Piñatares Nixon Molina Hay que también reconocer esto Piñatares ha estado subiendo mucho de nivel Se lo nota más sólido Siendo el 5 Siendo el 5 de Barcelona Ese volante de recuperación El volante que tuvo un buen nivel en Delfín Espero verlo acá nuevamente En Barcelona Sporting Club Así que muy bien Poco a poco se va acoplando el equipo Y eso es lo importante De cara a estas zonas finales Ya de la Liga Pro Y la tabla de posiciones Queda de la siguiente manera Barcelona Sporting Club Líder Con 17 puntos Le sigue la Liga Con 16 puntos Tercero el MLE Con 15 puntos Cuarto Guayaquil City Con 15 puntos Y quinto La Universidad Católica Con 13 puntos Es decir La Universidad Católica Está a 4 puntos El City A 2 Igual que el MLE Y aún no solo Está la Liga Es decir El campeonato Está realmente Muy muy apretado Todo puede pasar Y por eso mismo Los próximos partidos Son finales Son a muerte Matar O morir Así que Vamos Ídolo Del Ecuador Y ahora vamos a hablar De una mala noticia Ya que Pedro Pablo Velasco Fue víctima De la delincuencia En sus redes sociales Don PPB Publicó lo siguiente Hoy fui víctima De un asalto En mi local Ubicado en las calles Buenos Aires Y Montevideo Barrio del Seguro Donde los delincuentes Se sustrajeron Las pertenencias De mi esposa Varios objetos De valor Entre ellos Las llaves del vehículo Y lo recaudado De la semana Y pues También acota Este video Donde se nota El asalto Una pena La delincuencia Está intratable Pronta Recuperación De lo económico Para Pedro Pablo Velasco Esperemos Que todo salga bien Y que haya Una buena resolución Éxitos para Pedro Pablo Ojalá que no vuelva A pasar esto Y que siga adelante Pedro Pablo Velasco Que se recuperará pronto Sabemos Que puede Y también hablemos Ahora de Sebastián Rodríguez Sebastián Rodríguez Habló lo siguiente En una Entrevista Sí Y hoy Hay que escuchar La presentación Yo acá Llegué libre A Melec Con contrato Por un año Ahora hasta Bueno hasta diciembre Hasta el mes que viene Con una opción De compra La cual Aunque el club La quiera ejecutar Decido yo Y nada Gracias al buen nivel Acá el club Ya demostró ese interés Pero a su vez Están llegando Alguna otra oferta Algún interés Entonces En las próximas semanas Lo voy a Voy a decidir Que es lo mejor Para mi futuro Donde dice Que Melec Tiene la opción De compra Pero Siempre y cuando Él quiera Él decide Si se queda O no Y con esto Muchos 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 Decían Que Sebastián Rodríguez Tal vez ya Tiene arreglado Con Barcelona Sebastián Jugará en Barcelona 2021 Y yo les vengo A contar Cómo está la cosa Realmente Es un 90% De que Sebastián Rodríguez No llegará A Barcelona ¿Por qué? Porque Sebastián Rodríguez Sí No es que Quiera quedarse Del todo En Melec Pero no por irse A Barcelona Sino que ellos Están esperando Una mejor oferta Del exterior Y priorizando También Nacional De Uruguay Lo que sí Es que Sebastián Rodríguez Va a escuchar Ofertas De un equipo Que le presente Más sueldo Y si es que Es un equipo Más grande Que el Melec Por historia Y que le dé Más sueldo Pues simplemente Se va Sebastián Rodríguez Si no llega Ese equipo Pues Sebastián Rodríguez Se quedará En Melec Así de simple Prácticamente Descartado Para Barcelona No lo doy Descartado Al 100% Porque esto es Fútbol Y todo puede pasar Pero realmente Es muy 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 Y con mayúsculas Difícil De que Sebastián Rodríguez Llegue a Barcelona Sporting Club Porque si se queda En Ecuador Solamente Se queda En Melec Y puede salir Pero al exterior De todas maneras Estaremos expectantes De lo que pase Pero aquí les doy Diciendo Lo que está pasando Actualmente Con Sebas Rodríguez Y ahora de otra noticia También importante Que está circulando Y otro rumor Ya saben que acá En Hidogolo Les cantamos Todo lo que está Circulando Alrededor De Barcelona Sporting Club Y ahora Hablemos De Fidel Alegría Martínez Ya que tuvo Un problema Allá en el Shanghái Shenhua Que no lo Inscribieron Para jugar Una competición Fidel Martínez Estaba Muy 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 Molesto Porque no Iba a poder Jugar Lo que queda De temporada Así que Piensen Rescindir Contrato Ojo Todavía no es 100% Confirmado Que resinda Contrato Pero Es muy Probable Que sí Y con esto Quedaría Como jugador Libre Muchos Decían Ahora sí Que regrese A Barcelona Vuelve Fidel A Barcelona Fidel Se fue Por un Mejor Sueldo Y yo Creo Que va A seguir Manteniéndose En esas Y un Equipo Que le Puede Ofrecer Un Buen Sueldo No Tanto Como El Chino Pero Si Un Buen Sueldo Es El Cholos De Tijuana Fidel Martínez Está Muy Cerca De Convertirse En Jugador De Cholos De Tijuana En Lo que Me Entere Tratarían De Preguntar Si es Que Quisiera Volver Pero Ya Hay Acercamientos Con El Cholos De Tijuana Porque Le Ofrecen Un Mejor Sueldo Y Aparte Fidel Ya Estuvo En Cholos Así Que Es Complicado Que Regrese Fidel Martínez Realmente No Quiero Dar Falsas Esperanzas Me Encantaría Obviamente Me Encantaría Me Fascinaría Que Regrese Fidel Pero Ya Depende De Factores Externos Y Del Propio Jugador Obviamente Si El Jugador Desea Anhela Volver A Barcelona En Ese Caso Podría Volver Pero Realmente Es Complicado Así Que No Les Quiero Dar Falsas Esperanzas Ni Con Sebastián Rodríguez Ni Con Fidel Martínez Así Que Atención Con Esa Noticia Y Este Ha sido El Video De Hoy Muchísimas Gracias Por Nos Vemos En Una Siguiente Ocasión Cuídense Mucho Y Vamos Barcelona Nos Vemos El Lunes Con Lo Que Sea El Directo Y Después El Post Partido Los Quiero Adiós